¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más aquí a 8 Magazine León. Ya sabéis que seguimos en verano y eso significa que seguimos llegando un poquito antes a todas vuestras casas. A las 10 de la noche tienen esa cita con nosotros para ir repasando día a día distintos temas. Pueden ser fiestas, pueden ser encuentros, pueden ser citas, pueden ser locuras de proyectos que se les hayan ocurrido a unos y a otros. Y hoy vamos a tener un poquito de todo, cómo no. Vamos a ver lo que nos depara la noche de hoy. Vamos a hablar de la serie adolescente, Olivia. También del sexto concurso de fotografía organizado en Alcuetas por la Asociación El Cerro. Veremos un repaso por el reportaje que ha preparado nuestra compañera Taix Lozano del Mercado Medieval en La Bañeza. Además, vamos a hablar de las fiestas de Villadangos que están a puntito de llegar ya con esa recreación de la batalla que yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta repetir año tras año. Y además, por supuesto, siendo martes, tenemos esas recomendaciones que nos llegan directamente desde La Sambi, para darnos consejitos que siempre vienen bien para cuidarnos un poquito más. Vamos a empezar con esa serie de adolescentes, hecha por adolescentes, para adolescentes y con todos los adolescentes, que bueno, con todos no, con algunos de los que van a formar parte. Tengo conmigo ya a Olivia, Guillermo y a Rodrigo. Les voy a pedir que pasen, por favor. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, muy bien. Buenas noches. Bueno, os tenéis que ir familiarizando, ¿no? Sobre todo tú, Olivia, con las cámaras y este tipo de cosas. Me encantaría saber de dónde viene este proyecto. ¿Quién es el culpable principal? Rodrigo, sin duda. Rodrigo. Yo declaro el mea culpa, sí, sí, sí. Fue todo idea mía en clase, un día se me ocurrió y sí, para adelante, tiramos. Sí, sí. Pero así, como quien dice, oye, mira, ¿por qué no nos recorremos el mundo así en una semana? Pues tú dijiste, ¿por qué no hacemos una serie? Exactamente, sí, sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Como tú lo dices, dijimos, dije, bueno, ¿y por qué si nos gusta tanto el tema audiovisual? ¿Por qué no hacemos una serie? Y se lo comenté y oye, aquí estamos. Y bueno, claro, de primeras hacer o tener la idea, estupendo, pero y a la hora de pensar el tema, el trabajo que hay detrás, organizarlo todo, el equipo humano que necesitáis para sacar adelante una serie, que no es como hacerse un vídeo para YouTube. Eso es la verdad que ha sido bastante complicado, porque ha sido, o sea, hemos tenido que pensar muchísimo las cosas, hacerlas bien y hasta que dijimos que de verdad queríamos hacerlo, pasó mucho tiempo y luego encima el guión, en un principio no se nos ocurría de qué hacerlo, había miles y miles de ideas y hasta que entramos en un consenso y dijimos todos, venga, pues esta es la idea base y de aquí vamos a partir, tardamos igual un mes o sí. Claro, ya que borramos capítulos, escribimos otros. Bastante. Y nos desarrollamos más ideas, nos costó bastante, la verdad. Sí. Porque teníais alguna noción de cómo hay que empezar, ya no digo acabar un guión, pero empezarlo? No, lo que pasa es que él y yo teníamos, o sea, hemos trabajado en proyectos para la policía y para el Colegio Nacional de Psicología, entonces igual nos gustaba este tema y queríamos avanzar un poco más y decidimos hacer esta serie. Y ya no solo vosotros trabajar en ellos, sino que buscar una fórmula, como es una serie, para hacerle llegar según qué tipo de mensajes a más gente. Sí, sí. O sea, la verdad que tuvimos que hablar con mucha gente para llegar a donde estamos ahora. O sea, no nos lo hubiésemos imaginado, yo creo. No. De una idea que surgió en clase un día a llegar a donde estamos. Claro, es que cuando se te ocurre en clase no piensas que vas a llegar tan lejos como hemos llegado ahora mismo. Piensas que bueno, que puedes grabarlo con una cámara que tengas tú por casa y hacer una serie, pero no, no. La verdad que ha ido todo sobre ruedas. Bueno, supongo que de primera sería ese tipo de ideas que luego con los años te ríes, anda, ¿te acuerdas cuando decíamos de hacer un...? Sí, sí. Y os habéis metido en el embolado así, de lleno. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué tipo de cosas son las que habéis tenido que ir preparando en estos meses, aparte del guión, por ejemplo? Pues marketing. El tema actores también. Hacer el casting y buscar, colgar carteles, hacer publicidad por redes sociales de que la gente inicie al casting. Buscar colaboradores también. Es muy importante, sobre todo. Buscar patrocinios, colaborar con los ayuntamientos y buscar, pues, sobre todo, bueno, también hemos tenido que crear una asociación, incluso, para que nos puedan, bueno, pues, para poder movernos mejor en el tema económico e incluso, bueno, pues con Hacienda y tal. Hemos tenido que crear una asociación, que bueno, la hemos creado entre nosotros dos, para poder desarrollar el proyecto. O sea, que imagínate, hemos tardado un mes en crear una asociación y una vez que habíamos creado la asociación, pues dijimos, pues, continuamos con ayuntamientos. Ahora ya no se puede dar marcha atrás, claro. No, 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 no. Ahora para adelante siempre. Y claro, para todo esto supongo que habéis buscado asesoramiento en distintos sitios, porque claro, supongo que de todo esto no controlabais desde el principio. Sí, yo creo, y sobre todo nos hemos quedado por lo que nosotros pensamos que va a salir bien. También nos han ayudado, o sea, nos han ayudado abogados y tal, a los temas de contratos y demás. Y también, yo qué sé, moviéndonos por todo León, buscando patrocinadores y tal, nos hemos dado cuenta de que, no sé, de que es divertido y que va a salir adelante la serie. Bueno, Olivia es el título de la serie. Yo no sé si coincide que tú te llamas Olivia. Sí, o sea, yo creo que fue en parte por eso. Que a Rodrigo le gustaba mi nombre y cómo podría quedar como título de una serie que era así potente, como que llamaba la atención, que no era un nombre que se oía todos los días y dijo, oye, ¿y por qué no la llamamos Olivia como tú? Y pues a mí me gustó mucho la idea, la verdad. Además, creo que vas a ser la protagonista en este caso. Sí, sí. Pues eso también me quedé pues de piedra cuando me dijo Rodrigo, oye, ¿y por qué? O sea, porque Rodrigo y yo tenemos una relación muy estrecha, una amistad, pues, o sea, no sé, somos súper amigos y él ya, o sea, fue de las primeras personas a las que le dijo en clase que me tenía delante, oye, si hacemos una serie, claro. Yo me quedé. Y me dijo, bueno, yo confío en ti muchísimo, además como te gusta todo el tema este también y por qué no, o sea, querrás ser tú la protagonista, o sea, no querrás por un casual y claro, yo al principio como que dije, sí, sin saber muy bien en lo que me estaba metiendo. Tú estarías pensando, este chaval se ha quedado. Sí, sí, tal cual. O sea, la verdad es que dije, sí, 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 yo encantadísima ayudarte de, bueno, de ser la protagonista, de sacar adelante esta serie y pues aquí estamos. De hecho, bueno, decíais que una de las tareas que tuvisteis que desarrollar fue ese casting que estábamos viendo ahora mismo en pantalla. Me gustaría, si os apetece, bueno, pues ver algunas imágenes de aquellas candidatas, sobre todo, que se presentaron. Sí, sí. Y cuáles fueron las impresiones, a ver si les dabais miedo, ¿no? Porque claro, allí delante, como, es el papel de tu vida, dalo todo. Y ellas, para adentro. ¿Lo vemos? Vale. Venga, pues vamos a verlo, chicos. ¿Qué os han contado de la serie? No sé, poca cosa. ¿No sabéis nada? No, nos han dicho que nos lo contaban aquí luego, de que iba. ¿Es la primera vez que os presentáis a un casting o ya habéis hecho alguno? Es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y por qué os habéis animado? No sé. A mí me animó ella y digo, bueno, pues vale. ¿Cómo os habéis enterado? A mí me lo mandó una foto mi madre. ¿Os sabéis bien el texto? Sí, sí. Espero que los nervios no... ¿Cómo van los nervios? Pues muy mal, pero bueno. ¿Mal? ¿Tú cómo vas? Igual. O sea, muy nerviosa. Chicas, suerte. ¿Te lo tienes bien preparado el texto? Sí, sí, sí. El texto está bien preparado. Yo el casting ya lo he hecho y, bueno, bien. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? Al principio un poco de nervios, pero luego bien. Luego te sueltas y si te has ensayado para ello, pues sale bien. ¿Cómo te enteraste de que estaban buscando a gente? Vi un anuncio y nada, yo escribí el correo, me mandaron toda la información y pues aquí ha acabado. ¿Y es la primera vez o ya has ido a otro casting? No, es la primera vez que hago un casting. ¿Pero por qué tienes tú ese sueño de ser actriz o por qué? Pues porque todo lo que sea expresar con tu cuerpo, tanto bailando o interpretando un personaje, es algo que me gusta y es algo que me gustaría dedicarme a ello. ¿Os vais a presentar? Sí. ¿Y qué tal los nervios? Yo bien. ¡Bien! Yo bien, yo es que... Sí, sí, yo te veo muy tranquila. A ver, yo estoy acostumbrada porque canto, bailo, entonces pues bueno, es algo como en lo que me muevo mucho, pero no sé, a ver, es algo nuevo también, es el primer casting, pero tengo ganas. O sea, para la gente que está por aquí nerviosa, ¿qué le dirías? Pues que hay que relativizar y que hay que ver la cosa como una experiencia más, intentar llevarlo como lo más natural posible y entrar ahí y con todo, pues como cuando haces cualquier cosa. ¿Qué os parece esta serie? Pues la verdad que, bueno, no nos han dicho mucho, pero bueno... Es que es un poco secreto. Sí, bueno, pero parece que va a estar bien, no sé, a ver qué tal. Es un poco tema adolescente. Bueno, a mí me gusta el tema adolescente, pero a ver, a ver qué tal. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo ha ido? Pues yo creo que muy bien, no sé. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han preguntado? Me han dicho que tengo posibilidades, me han dicho que repitan aparte, que le diese un poco más de énfasis y que muy bien, que una semana me llamaban y que, pues eso, que bien, no sé. ¿Han sido exigentes o no? No, no, son muy majos. A mí, no sé, es que son... Me trabé un poco al principio, pero nada, me dijeron que repite ese, pero nada, que muy bien. Entonces, buenas sensaciones. Sí, sí, bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Pues ya, ahora relájate, tómate un poquito de agua y ya está. Sí, sí, bien. Bueno, una de las cosas que más han repetido, ¿no? Es que no sé, no sé ni de qué va la serie, no sé nada. Todo aquí es un secreto. ¿Esto lo hicisteis a puesta? ¿Mantuvisteis el secreto un poco para ver cómo se desenvolvía la gente? Sí. Sí, sí, sí. Era... Yo, de hecho, nos preguntaban cuando pedían información sobre el casting, preguntaban, oye, y podríamos saber un poco el argumento de qué va, de qué va a tratar, cuál es el tema principal, la trama. Y nosotros les contestábamos y les decíamos que no, que no. Además, les poníamos, no estamos capacitados para dar esa información y tal. Y, bueno, en verdad no sé cuál es la razón por la cual hacíamos eso, pero yo creo que era mejor, por si acaso, mantener un poco el anonimato de cómo iba a ser para que no fuese ya todo tan rápido. Esperar un poquito y, bueno, además, de hecho, cuando estábamos en el casting, todavía teníamos algunas dudas del final del guión y no podríamos que... Sí, y aún así, a la gente que preguntaba se lo contábamos. Sí, claro. Que fueron pocos, la verdad. Fueron muy pocos. Bueno, yo creo que la gente tenía tantos nervios, ¿no?, por saber, por plantarse allí por primera vez un casting, porque, claro, tampoco un requisito, por lo que hemos visto, era ser actor o actriz. O sea, que podía ser la primera vez en su vida que se plantearan o plantearan siquiera hacer un papel en una serie. Es que lo principal por lo que hemos visto esto ha sido por pasárnoslo bien nosotros. O sea, la mayor parte ha sido por eso. Porque es lo que pretendemos desde un primer momento, que nosotros nos lo pasemos bien y que todo el elenco de actores también. Pero falta poquito ya para que empecéis a trabajar, ¿no? Sí, falta nada. El 19. ¿El día 19 empezáis? Sí, el día 19 empiezan los rodajes, sí. ¿Y cómo está estructurado un poco eso? ¿Cómo va a ser? Pues nosotros ahora estamos con la productora, pues, ultimando los últimos detalles para, pues, que cuando llegue el momento lo tengamos todo organizadísimo y no perder ni un solo momento. Porque, claro, son diez capítulos que tenemos que robar en una semana. ¿En una semana? Madre mía. En una semana de rodaje. Porque, claro, nosotros entre vacaciones que tenemos los adolescentes, entre que tampoco nos podemos poner ahí a grabar mucho porque somos adolescentes y nos cansamos de tanto rodaje y que luego, claro, empezamos segundo de bachiller y tenemos que estudiar. Claro, claro. Hay que dejarlo todo finiquitado antes de que empiece el edad escolar, eso está claro. Por eso, en una semana tiene que estar todo y tiene que estar todo al milímetro porque cualquier cosita, pues, ya nos rompería totalmente los esquemas. Bueno, sois vosotros tres, creo que nos falta algún integrante, ¿no?, del equipo pensante. ¿Y luego cuántos actores tenéis? 21. 21, o sea, ya están todos los papeles elegidos, cerrados. Sí. ¿Vamos a tener algún actor favorito, bueno, algún actor, no, algún personaje favorito, alguna cosa? Bueno, hay por ahí… Venga, venga, contante algo. Hay por ahí… A ver, sí os podemos contar que Olivia tiene mucha labia y le gustan mucho los chicos. Demasiado, le gustan demasiado andar con chicos y hay por ahí algún chico que también casi que se convierte también en protagonista de la serie. Pero bueno, eso hasta que no se vea no vamos a desvelarlo. No, 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 no. Vamos, que al final Olivia va a ser como tantas y tantos adolescentes que pasan por amores, desamores, aventurillas, este tipo de cosas, ¿no? O sea, que todos los adolescentes de León se van a sentir identificados con Olivia. Sí, sí, sí. Incluso tú, que sabes un poco más ya de qué va el guión y demás, ¿te sientes identificada con tu papel? Con mi papel en sí no tanto, pero con lo que es la serie en general, problemas que hemos puesto, que nos ha pasado igual a nosotros, amigos nuestros que han confiado en nosotros para contarnoslo y que nos han dicho que podemos meterlos, sí que me siento identificada con muchas partes de la serie. Oye, yo tengo unas ganas que me muero de verlas. Chicos, desearos toda la suerte del mundo. Bueno, habéis empezado ya a trabajar muy fuerte con ello, que no decaigan esas ganas. Queda muy poquito para que empecéis a rodar, menos todavía para ver el resultado final, así que a por ello, a por ello y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ti. Bueno, antes de acabar te hemos traído una camiseta. Bueno, tengo un compañero que ya me está llamando, Rebeca, Bárbara, Olivia, Patricia, yo ya tengo todos los nombres. Me lo voy a poner fácil hoy. A ver, bueno, si os falla alguien yo me apunto, eh. Vale. Ya tengo yo hasta el uniforme. Ay, madre, se me caen todos los cables por todo sitio. Bueno, y nosotros también tenemos algunas guardadas en la manga, o sea que ya se lo contaremos cuando se pueda desde aquí, desde la 8 León. De momento mandaremos el secreto. Bueno, si puedo decir una cosilla, porque en un momento para agradecerle, sobre todo al Hotel Infantas de León, porque como visteis nos dejaron el espacio para hacer el casting y sin ellos pues no podría haber sido posible. Así que muchísimas gracias al Hotel Infantas de León, que se han portado muy bien con nosotros. Bueno, pues ahí queda. Nosotros, bueno, me voy a poner por aquí en medio para que se nos vea todos bien, claro que sí. Al equipo Olivia, espera que me coloque yo un poco. Ah, sí. Ahí está. Madre mía, si es que esto de salir en televisión es lo que tiene. Bueno, ahora sí, nos despedimos de vosotros, chicos. Muchísima suerte en este proyecto. A seguir trabajando duro. Muchas gracias. Y en cuando tengáis el resultado final, nos lo hacéis llegar, eh. Sí, 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 sí. Eso seguro, eso seguro. Venga, nosotros nos vamos a ir a publicidad unos instantes y a la vuelta seguimos con todos los temas que tenemos pendientes esta noche. Venga, nosotros vamos a ir a publicidad. Venga, nosotros vamos a ir a publicidad. Los mejores precios aquí en el hogar del pensionista. En Boñada. Te voy a llevar a uno especial, luego vamos a ir a otro. Espera, voy a volver. Todos cojonudos. Tiene pinta de que mañana se lo van a pasar mal viendo de ruta con Meji por la zona de Boñar, en este caso. Ya saben, a partir de las 9 y media de la noche, aquí en La Ocho León les estarán esperando con un nuevo capítulo de este programa. Ahora nos vamos a centrar precisamente en esos periodos de vacaciones, generalmente, que todos tenemos la oportunidad de disfrutar ahora en los meses de verano. Bueno, tengo conmigo a Marta de Drasambi, es un producto del que vamos a hablar esta noche para estos periodos vacacionales, pero no exclusivos para ellos. Lo que sí que nos va a ayudar es a olvidarnos de esos estreses, de esa dinámica de trabajo que estás todo el día con el cerebro en funcionamiento y este tipo de cosas. Exacto. Al final siempre llevamos un ritmo de vida muy rápido, en el que siempre estamos conectados con las nuevas tecnologías y eso hace que mezclemos el trabajo con nuestra vida personal. Entonces esto, a veces pensamos que somos más eficaces haciendo esto y al final lo que provocamos es tener desórdenes en nuestro organismo y entonces dejamos de descansar bien, incluso alteramos nuestros momentos de comida. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar todo esto? Podemos llegar a tener insomnio, podemos llegar a tener cambios en nuestro estado de ánimo, problemas físicos como tensión muscular, dolores, dolor de cabeza, cambios en el apetito, que esto puede traer como consecuencia o aumentar de peso o disminuir porque esto puede ser ocasionado por el cortisol. O sea que cuando realmente una persona, porque yo creo que es una conversación que surge muy a menudo, es decir, es que hoy no he descansado bien. Puede ser que haya sido algo puntual o puede ser que venga a raíz de esos momentos que tenemos mucho estrés en el trabajo. Exacto, exacto. No nos dejan descansar bien. ¿Y cómo podemos ponerle solución en este caso? Bueno, pues normalmente no le damos toda la importancia que debería, pero con cuatro consejos imprescindibles que os voy a dar, podemos ayudar a combatir el estrés. Uno de ellos sería intentar desconectar precisamente de estas tecnologías, pues intentar apartar siempre que podamos las herramientas de trabajo, porque siempre que las tenemos, pues miramos a ver qué tareas nos quedan por hacer y demás, entonces no llegamos a desconectar. E intentar también incluso apartarnos un poco de las redes sociales y por completo del móvil, si puede ser en algún momento. Comer bien, fundamental, la buena alimentación. Además en verano, las terracitas, el tapeo, esto siempre hace que tengamos un poco más de descontrol en las comidas. Sí que es verdad. Entonces esto también nos puede provocar. ¿Qué podemos hacer también incluso? Bueno, pues si sabemos que vamos a pasar tiempo fuera, vamos a viajar y no podemos comer bien, por ejemplo, utilizar unas barritas sustitutivas o proteicas, por ejemplo. Otro consejo es hacer deporte, hacer un deporte diario, ya sea yoga o pilates, nos va a ayudar a mantener estos niveles de cortisol regulados. Y por supuesto, nuestros aliados naturales. Que son los que nos has traído hoy, supongo, ¿no? Sí, aquí delante. Que son, ¿cómo se llama? Calmancia. Oh, claro. Calmancia. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos ayuda la calmancia? Bueno, pues calmancia es un complemento alimenticio que nos va a ayudar a tener una función normal de nuestro sistema nervioso. Con ingredientes como la valeriana o la melisa, que son ingredientes calmantes, o la grifonia, que nos va a ayudar a aumentar los niveles de serotonina. Lo que queremos conseguir es regular estos momentos de estrés, de ansiedad y poder descansar mejor también. ¿Qué es la grifonia? La grifonia. Porque suena a animal fantástico o algo así. Es una planta un poquito más rara, es la grifonia simplicifolia, una planta sudamericana. No lo has arreglado, ¿eh? No, ¿verdad? Es una planta sudamericana que lo que nos hace es, como te dije antes, aumentar estos niveles de serotonina. Porque contiene un aminoácido que es el llamado 5-HTP, que lo que va a hacer es un precursor de esta serotonina con ayuda de la vitamina B6 y del magnesio. Y con estos niveles de serotonina vamos a descansar mejor, regular estos momentos de estrés y estar mucho mejor. Me decía mi compañero hace un segundito por el pinganillo, dice, esto lo mejor es unas vacaciones. Sí, pero hay veces que nos ocurre, ¿no?, que durante esas 10 días o 2 semanas incluso de vacaciones... No llegamos a desconectar. Es que vuelves y dices, madre mía, pero si es que es como que no me han sabido nada. No llegamos a desconectar del todo. Y esto ocurre, hablamos ahora mismo en las vacaciones, pero estos momentos de estrés nos ocurren durante el resto del año. Y esto es lo que nos puede ir arrastrando y no tener este descanso adecuado. Entonces, ¿de qué manera tendríamos que tomar la calmancia? Bueno, pues depende de la presentación. Tenemos cápsulas y tenemos líquido. En el caso de las cápsulas sería tomar una en el desayuno y en momentos en los que no tenemos más estrés podemos llegar a tomar dos. La segunda cápsula con la cena o si lo que queremos es tener un mejor descanso, tomarlo una hora antes de acostarnos. Siempre acompañado de un poquitín de agua para tragarlo mejor. Y en el caso del líquido simplemente sería echar unas 20 gotitas que son mililitro y medio, una cosa así, en cualquier líquido, en el desayuno y en la cena. O sea que no necesariamente tiene que ser en un periodo en el que nosotros vayamos a descansar. ¿Esto podríamos tomarlo como parte de nuestra rutina? Exacto, sí. Durante todo el año, en momentos más puntuales de estrés, en momentos en general se puede tomar sin problema. Sí, yo creo que todos identificamos esos momentos del año donde estamos hasta arriba de trabajo que dices, madre mía, es que necesitaría meterme en la cama y olvidarme de todo y al día siguiente amanecer con más fuerza. O sea que esto sería... Sería tu aliado perfecto. Oye, pues deja aquí 5 o 6 cajas que me parece que nos van a venir. ¿Y otra que me voy a llevar yo? Pues Nuria, que la tenemos por ahí detrás, os toca reponer. No vamos a tener suficientes para todos. Decíamos, bueno, pues lo pueden tomar en cualquier momento del año cuando necesiten ese aliado perfecto para descansar mejor. Y bueno, recordarles como siempre que se pueden acercar al espacio de Rasambi del Corte Inglés siempre que tengan dudas con respecto a este producto en particular o con cualquier otro. O cualquiera. También a través del blog Yo Me Cuidique en el que ellos, pues ya saben que periódicamente van subiendo todo tipo de recomendaciones, todo tipo de consejitos, los truquitos como los que nos has contado antes, aparte de explicarnos el funcionamiento y cuáles son los beneficios de los productos que ellos tienen en Rasambi, y siempre nos podemos llevar algo extra, como lo que nos has dicho, de comer bien, hacer deporte, este tipo de cosas. Marta, pues nada, un placer haberte tenido con nosotros. La verdad es que yo creo que a muchos de los que todavía no hemos cogido los vacaciones nos viene fenomenal saber cómo las podemos aprovechar todavía más. Y a mí también, que todavía no las he cogido. ¿Tampoco? No. Pues ya lo sabes, hay que ponerlo en práctica en cuanto tengamos la oportunidad. Sí. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, igualmente. Venga, y nosotros vamos a continuar. Ustedes también, si no han cogido esas vacaciones todavía, oye, qué mejor que disfrutarlas durante el día. Bueno, pues haciendo actividades, visitando ciudades o lo que sea. Y además por las noches, bueno, pues descansando más que nunca. Si es que es la combinación perfecta. Vamos a continuar. Y lo vamos a hacer hablando de protagonistas, protagonistas de calles. Nosotros ya saben que tenemos ese vicio de ir recorriendo calles, plazas, avenidas, allá donde nos lleven los pies o el coche. Depende, unas veces uno y otras veces el otro. En esta ocasión hemos elegido un destino que no está demasiado lejos. Y luego nosunchamos. Y luego nos vemos. Callejeamos de nuevo por la capital leonesa y nos detenemos en esta calle que ven a mis espaldas. Ya saben que de semana en semana nosotros buscamos a protagonistas más o menos conocidos y buscamos sobre todo repasar su historia. En esta ocasión nos hemos detenido en la calle Mártires de Somiedo, una calle por la que circulan muchos vehículos pero no tantos peatones, así que piensen a ver si han pasado por aquí y sobre todo si recuerdan esa historia. Vamos a dar una pequeña pincelada. Eran tres enfermeras, tres enfermeras prisioneras, pero la duda nos asalta en el siguiente punto. ¿Fue este hecho antes o después de la Guerra Civil? Poco después de que se iniciara la sublevación del 18 de julio de 1936 y asegurada gran parte de la provincia de León por las fuerzas que respondían al general Franco, en las principales ciudades se iniciaron cursos acelerados de enfermería. Tres mujeres astorganas, Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Monteserín, fueron enviadas el 8 de octubre al frente, donde junto a otras enfermeras se turnarían para atender un puesto sanitario del ejército sublevado, ubicado en Somiedo, en la zona de montaña limítrofe entre León y Asturias. Después de que el puesto fuera capturado por tropas republicanas el 27 de octubre de 1936, fueron hechas prisioneras y condenadas a su cruel destino. Serían ejecutadas tras ser violadas y sometidas a vejaciones. Y para cuando la guerra había finalizado en el norte de España, en torno a 1938, los restos de estas tres mujeres, Olga, Octavia y Pilar, fueron repatriados a su ciudad de origen y sus ataúdes trasladados y depositados en el interior de la Catedral de Astor. Y la semana que viene les descubriremos un nuevo destino, puede ser tanto de la capital como de la provincia leonesa. Ahora vamos a repasar todos esos encuentros, todas esas citas, todas esas fiestas que han tenido lugar durante este fin de semana y que nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de mostrarles. Cada vez nos van quedando menos, pero para que se hagan una idea y si echan de menos alguno, todavía tenemos todo esto que mostrarles. ¡Suscríbete al canal! 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 amoldarse un poquito a la época y vivirlo, porque si vienes de normal, vamos a decirlo así, no lo vas a vivir de la misma manera, tienes que meterte dentro del medieval. Aquí la gente que viene sin estos vestidos es como que raro, ¿no? La gente le mira mal. No, no, no miramos mal, pero sí que es verdad que si tú te caracterizas y vienes de medieval, pues lo vas a vivir de otra manera, como que tiene más vida el medieval si te vistes. Si no te vistes, pues oye, un buen espectáculo, una buena feria, pero no va a ser lo mismo. ¿Por qué la gente tiene que venir hasta aquí para vivir estas fiestas? Bueno, yo creo que lo primero para divertirse, porque estamos en verano y la gente quiere divertirse, ¿no? Lo segundo para aprender un poco, porque aprendes sin querer, ¿no? Y bueno, lo último para conocernos, para conocer a la gente de Villadangos y para que se animen no solamente a conocernos en las fiestas, sino a lo mejor todo el año. ¿Tú qué le dirías a nuestros espectadores? Que vengáis, que vais a conocer un mercado medieval muy bonito, muy representativo, muy artesanal y que es muy divertido. Hacemos unas batallas muy divertidas, muy, ¿cómo diría yo?, improvisadas muchas veces. Y que encima es historia, o sea, que no es algo que veáis por ahí en otros sitios. Esto es historia, algo que pasó de verdad y que merece la pena venir. Majestad, gracias por atendernos. Que tengamos una fiesta en paz. Bueno, eso entre nosotros es un poco difícil, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Y vosotros, ya sabéis, tenéis que sacar esos vestidos medievales del armario, que los tenéis guardados desde el año pasado, y venir estos días 10 y 11 de agosto hasta Villadangos del Páramo para vivir la batalla de Villadangos. Bueno, pues ahí tienen esa invitación formal hecha para que ustedes acudan este próximo fin de semana y no se pierdan detalle de la recreación de la batalla de Villadangos. Nosotros nos vamos a ir a publicidad ahora unos instantes. A la vuelta vamos a ver cómo pasaron durante unos días ese mercado medieval en La Bañeza. Y, por supuesto, también vamos a conocer un poquito más los detalles de esa sexta convocatoria del concurso que ha organizado el Centro Cultural El Cerro en Alcuetas. Y esta última parte de nuestro programa la vamos a dedicar, aparte de hablar de la sexta edición del concurso que organiza desde hace ya seis, bueno, cinco ediciones con estas seis, el Centro Cultural El Cerro, para aprovechar y hacerles una invitación formal para que conozcan toda la zona, que al final es un poco lo que motiva este concurso. Tengo conmigo esta noche a Miguel Alonso y Álvaro Regulez. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Seis ediciones ya de este concurso de fotografía. Así es, la sexta ya, sí, sí. Y recordemos que dentro de las bases, una de las condiciones, uno de los requisitos es que las fotografías estén tomadas dentro de uno de los 27 pueblos, creo que son. Son algunos más. Son casi 40 pueblos, ¿no? En la zona sur de la provincia de León, la Tierra Llana, y efectivamente tiene que tener como temas fundamentales personas, paisajes, momentos de la vida de esas localidades. ¿Quién puede participar en este concurso? Lógicamente puede participar toda aquella persona que tome una foto de esas zonas. ¿Ese es el único requisito importante que tenemos que tener en cuenta? El único. Bueno, las bases están publicadas en nuestra página, en alcuetas.com, y ahí se especifica claramente cuáles son las condiciones para poder participar, ¿no? Pero, por supuesto, que son bienvenidos todos aquellos que, tomando, insisto, como objeto de su fotografía algún elemento propio de estas zonas, pues, con los compromisos que exigen las bases, que nos las hagan llegar. Y, bueno, no es el primer año, no es la primera edición que contáis con la participación también de Focus, porque, bueno, vosotros sois quizá la vista más crítica, entre comillas, los que entendéis un poco más de la técnica y aquellos detalles que aparecen plasmados en esas imágenes. Claro, ellos, cuando ven las fotografías, ven más sus pueblos, ven más sus gentes, nosotros nos fijamos en la otra parte, en las cosas, pues, lo que dices, técnica, un poco composición de las fotografías, un poco por ese lado. Por eso el premio que da Focus como que va aparte, es como un premio aparte. Bueno, de hecho, ellos, desde la asociación El Cerro, han participado, Focus también, y nosotros el año pasado también formamos parte de ese jurado, que al final, bueno, lo que se busca es eso, distintas perspectivas de lo que es la misma zona de pueblos. Sí, además, es algo muy de agradecer, tanto la colaboración de Focus como la vuestra el año pasado, porque, claro, en una zona en la que, en apariencia, digamos que es difícil encontrar contrastes, en apariencia, pero los contrastes pueden ser realmente potentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, una encina solitaria, algo relativamente frecuente en la zona, es muy distinto poder tomar una foto en una puesta de sol, parece que se incendia, por ejemplo, por ese estilo, ¿no? Pero eso, pareciendo que se incendia la encina, o con un cielo azul de estos intensos, o con una luz de nube, eso, para los que somos de la zona y para los que no son de la zona, tiene una potencia especial y una simbología también muy especial, ¿no? Bueno, además es que el reto está en eso, precisamente, en plasmar algo quizá en lo que habitualmente no te detienes, ¿no? En, no solamente voy, hago una foto y me voy, sino, tómate tu tiempo, en echar un vistazo a tu alrededor, esa es un poco la propuesta. En efecto. Las fotos que se están viendo ahora en pantalla, si nos damos cuenta, tienen una potencia muy especial, ¿no? Ese, por ejemplo, con un palomar, una arquitectura muy propia de la Tierra, con el rastrojo, también muy propio de la Tierra, estos paisajes con matices de colores que más pareciera un cuadro, no sabría decir de qué autor, pero más un cuadro pictórico, más que una foto. Esto es nuestra Tierra, ¿no? Esta es la potencia de nuestra Tierra, este es el cielo de nuestra Tierra. Yo siempre digo que nosotros no tenemos mar, pero el cielo de nuestra Tierra es un mar inmenso. Desde luego que sí. Y, Álvaro, en este caso, por ejemplo, las fotografías se valora más si llevan una parte editada después de la foto, o se valora menos, o tiene que ser... En las bases creo que no pone ninguna condición en ese aspecto. Siempre, nosotros siempre decimos que las fotos hay que hacerlas en la cámara. Siempre es mejor hacerlas en la cámara que luego después estar ahí enredando. Pero no, si se hacen con gusto y no se hacen barbaridades, no pasa nada. Como, por ejemplo, que salga el cielo, yo qué sé, de color verde, fosforito. Algo que no sea creíble, pues mejor lo evitamos, ¿no? Que salga una iglesia en un pueblo que no es, o cualquier cosa así rara. Uy, estaría muy bien, ¿no? Sí. De hecho, esta foto que estamos viendo ahora mismo en pantalla fue una de las, yo creo, de las que más gustó, ¿no?, en la anterior edición, que precisamente plasmaba esos 100 años de vida, las generaciones que se encuentran. Para nosotros, para los de Alcuetas y para los de la asociación, tiene un valor impresionante esta foto, ¿no? Conocemos a los dos protagonistas, ¿no? Efectivamente, 100 años de diferencia, 100 años que ahí se plasma toda la vida de un montón de familias, de personas, etcétera, ¿no? Y que además nos hace recordar todas esas historias que para la gente, hay muchos que están fuera, pues les hace rememorar en ocasiones su infancia en el pueblo, su juventud de vacaciones, etcétera, ¿no? Además, todas estas fotografías que participan, luego tienen un espacio para que la gente también, oye, pues si han ido hasta la zona de Alcuetas a capturar esas instantáneas, luego pueden ir a ver cuál ha sido el resultado y cuál ha sido lo que ha ido recogiendo el resto de participantes. La noche del viernes, normalmente, de las fiestas del pueblo, que son el último fin de semana de agosto, hay no solamente la entrega de premios de las fotografías, sino que hay una exposición, una proyección de todas estas fotos, ¿no? Y la verdad es que es un acto con una, digamos, con una simbología muy especial y además con un sentimiento también muy especial, por supuesto para los organizadores, sin duda alguna, para los de la asociación, pero también para todas aquellas personas que han participado y que lo ven, y que lo ven además, con el entusiasmo que manifiesta el público al verlas, que eso siempre es muy gratificante, claro. No me cabe duda de que en la parte que ocupa a los miembros de la asociación El Cerro, que son parte de los que votan en este sentido, también el público, el jurado popular, como quien dice, esas imágenes que transmiten, bueno, pues las tradiciones, esos rincones de estos pueblos en los que ustedes están invitados a participar y acercarse a capturar esas imágenes, pero desde el punto de vista más técnico, desde Focus, ¿qué es lo que buscáis en una imagen? Vamos a darles alguna pista para que se animen a participar. Pues sí, mira, sobre todo, yo este año lo que a lo mejor un poco más queremos es, quizá no tanto un paisaje como tal, sino algo que represente la vida en los pueblos, una actividad, que salga gente, que se vea un poco, pues, es cómo se viven los pueblos con el fondo de, eso sí, de los pueblos, de las calles o en el campo o lo que sea, pero un poco que se vea un poco de vida y que expliquen que signifiquen algo las fotos. Es según una historia casi, ¿no?, en la propia imagen. Sí, eso es, eso es. Oye, pues ahí tienen el reto, nos lo acaba de dar la pista, Álvaro, desde la asociación Focus, desde luego, Miguel, también están todos invitados a participar, no solamente en el concurso, sino también, como decías, en esas fiestas que celebráis a finales de agosto, para ver el resultado, también para compartir unos momentos, unos días con todos los vecinos de la zona y, sobre todo, bueno, pues que no se nos olvide que estos pueblos de la tierra llana leonesa, como se les dice, bueno, que están ahí, que tienen sus encantos y que son susceptibles de ir a visitar cuando sea, que no les van a dejar... Si me permites un apunte, en la línea que decía Álvaro, fotografías buenas, incluso fotografías de las zonas rurales, las puedes encontrar, incluso algunas hasta son gratis y las puedes bajar de internet, ¿no?, pero evidentemente nosotros no buscamos eso, no buscamos la foto especialmente bella, sino la foto que transmita vida, que transmita vida próxima a ti, ¿no? Y después en el sentido que decías, ¿no?, de la inquietud por hacer comarca, es algo que nos caracteriza a nosotros, al pueblo de Alcuetas y a través de su asociación, y de hecho vamos a hacer una excursión el próximo día 10 a lo largo de una serie de pueblos próximos a Alcuetas para, ya el año pasado se hizo por una zona y este año se hace por otra también, ¿no? Es un poco lo que digo, el sentirnos nosotros vivos porque es nuestra vida y el transmitir también, en la medida que podemos, algo de esa vida pues a las generaciones venideras y futuras, ¿no? Bueno, pues ya saben que tienen distintas propuestas para conocer Alcuetas y alrededores en estos días de verano que todavía quedan por delante, así que si ustedes quieren participar a través de concursofoto.com están invitados todavía hasta el próximo día 11 que ya se cierra la oportunidad de participar y por supuesto, nuevamente a finales de agosto si quieren compartir esos días de fiestas con ellos están más que invitados. Miguel Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Y a disfrutar de todo lo que queda por delante Muchas gracias Venga, y ahora nosotros vamos a desplazarnos desde Alcuetas directamente hasta La Bañeza porque allí se han trasladado en el tiempo, han recuperado a los artesanos y por supuesto han inundado sus calles con un montón de puestos en su mercado medieval El mercado medieval de La Bañeza se sale de su tradicional fin de semana de fiestas y se celebra este fin de semana Alcalde, ¿se adelanta una semana este mercado? Sí, buenos días Pues se ha decidido adelantar una semana un poquito buscando que los visitantes y los vecinos que tenemos a lo largo de este mes de agosto puedan tener una serie de actividades a lo largo de todo el mes que hagan que su estancia aquí en La Bañeza sea un poco más, no más llevadera que sea un poco más interesante poder que toda la gente que nos quiera visitar se pueda acercar y tener una serie de actividades que les permitan tener un verano tranquilo, relajado y con actividades que les transmitan otras sensaciones de otros tiempos Una forma además de hacer que las fiestas duren más, ¿no? Que sean más largas También, también, es eso Es un poquito cohesionar esas dos cosas hacer que las fiestas sean un poquito más largas y al mismo tiempo, también, que, bueno, no dejamos de ser un mercado La Bañeza, su origen es un mercado Entonces, queremos darle ese plus de valor a este mercado medieval en el sentido de que, ya que nuestra ciudad nació de un mercado pues que también tenga su importancia el mercado medieval y recordar ese inicio de nuestra ciudad Que se note esa esencia, los orígenes de La Bañeza Eso es Más o menos, ¿cuántos puestos vamos a poder ver en este mercado? Me parece que, si no me equivoco, están unos 35 expositores de diferentes lugares de España de alimentación, bisutería También hay artesanos Es un poquito variado Luego hay espectáculos como el que estamos viendo ahora mismo Hay atracciones para niños que están muy bien porque, bueno, se han hecho las actuaciones y las atracciones se han hecho de forma artesanal Entonces, bueno, se intenta un poquito que sea lo más autóctono posible Además, vemos que está recreado todo Bueno, los adornos, ¿no? Incluso las propias atracciones de los niños de las que hablaba son de madera, son al estilo medieval Sí, eso es Lo que se intenta es lograr en lo máximo posible esa traslación o ese viaje al pasado Por delante tenemos el próximo fin de semana ya de lleno Bueno, las fiestas de La Bañeza Adelantanos un poquito ¿Cuál va a ser el plato fuerte de las fiestas? Bueno, por supuesto Las fiestas las empezamos con artillería de lo más fuerte que tenemos que son las motos en el cual se celebrará el Gran Premio de Velocidad de la ciudad de La Bañeza que en este año, pues bueno esperemos que, dado que se celebra el 65 aniversario pues se pueda realizar lo más de la forma más gloriosa para este espectáculo que creo que es, no solo de los bañezanos de todos los leoneses de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos porque se trata de, entre comillas el último circuito urbano de España con esa esencia, con ese aire como dicen los moteros con esa gasolina que se respira y que es una cita obligada para toda la gente que ama el mundo del motor Luego, pues ya empezará lo que es toda la semana de fiestas en la cual hemos intentado que haya una actividad pues para todos los públicos con diferentes actuaciones con diferentes, por ejemplo está el tema de niños para la Globoflexia una Globotada y se intenta un poquito que, bueno que tanto los mayores como los niños a lo largo de estos días tengan actividades que permitan que sus vacaciones sean lo más interesante posible y luego, bueno tenemos el concierto de los 80 en el cual vendrán para los que ya vamos siendo un poco mayores seguro que grupos que nos gustan y nos recuerdan nos traen buenos recuerdos pero bueno, yo creo que a todo el mundo que le gusta la música le va a gustar y después está pues el concierto de Maldita Nerea que bueno, yo creo que en ese sentido también pues hemos intentado con el poco tiempo que hemos tenido hay que reconocerlo pues tener unas fiestas como se merece esta ciudad Queda ahí para el próximo fin de semana el que quiera venir a La Bañeza de momento nosotros vamos a disfrutar del mercado le dejamos alcalde muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros La joyería y sobre todo la joyería artesana es una de esas cosas que no ha cambiado ¿no? a lo largo del tiempo ¿pueden salir modas pero siempre se ha hecho de la misma manera? siempre sí los engarzados los enfilados cuéntanos un poquito qué es lo que podemos encontrar aquí en tu puesto tengo un puesto monoproducto es un puesto de perlitas de cultivo nosotros hemos vivido mucho tiempo en Ibiza por eso tenemos el Ibiza Perla pero estamos en la península vivimos en Aranjuez entonces montamos compramos los hilos de perla de río que son de esta conchita alguna conchita que siempre se ve por allí que es de agua dulce y hay que emparejarla entera viene totalmente desigual hay que emparejar para hacer los pendientes las pulseras entonces el trabajo es ese ¿se leís moveros por mercados de artesanía medievales? artesanía y mercados medievales que es lo que todavía se respeta un poquito así los artesanos y esto sí ¿sabéis que la gente sí que le da valor a las cosas hechas a mano? sí, la gente viene buscando aunque últimamente sea un poquito desvirtuado el asunto pero siempre estamos artesanos de muchos años entonces la gente viene ya identificada con que son cositas manufactura sí, hecha por nosotros el producto es bueno, ¿no? y la artesanía está bien hecha yo creo que la gente sí que es una cosa que vale la gente sí que sabe, la verdad la diferencia por lo menos parece que no, pero sí sí que se dan cuenta sí, mirando el material que tengáis mucha suerte muchas gracias muy amables venimos siempre gracias hasta luego la miel es otro de esos productos que ha estado con nosotros siempre, ¿no? sí, sí además es un producto que no se pone malo no caduca no, a los 8 años empieza a perder propiedades pero bueno no caduca nunca en general siempre se va a poder tomar hablarnos un poquito de los productos que traes además de la miel bueno, aquí venimos con mermelada mermelada natural, ¿vale? también tenemos mermelada sin azúcar y sin edulcorantes que es un poquito lo que nos identifica pues tenemos tumo de arándanos membrillo ¿vale? es todo producto que hacemos en nuestro orador producto casero y además lo que dices saludable, ¿no? que es una cosa muy importante saludable sí, porque las que tienen azúcar tienen muy poquito azúcar y después las que no tienen azúcar no usamos edulcorantes tampoco ¿de dónde eres? de Asturias de Mieres venimos ¿y has venido más veces aquí a La Bañeza o es la primera vez? no, yo es la primera vez me imagino que sí que te sueles mover por este tipo de mercados podemos encontrarte en otros puntos de la provincia sí, en León vamos a León sí, la soberanía que la hace la provincia de León la hacemos bastante bueno, pues muchísimas gracias gracias está acostumbrado cuéntanos un poquito ¿qué podemos encontrar aquí? ¿eh? bueno, acá tenemos chorizos criollos al estilo argentino tenés chorizo rojo ternera cerdo al asador tenemos de todo un poco ¿estás preparando? porque dentro de poquito ya vendrá la gente con hambre ¿no? esperemos que sí de eso se trata ¿de dónde venís? ¿sois argentinos? sí sí, argentino y uruguayo mi amigo ¿y soleís moveros por la península? ¿por la provincia de León? no, no por la península en general por todos lados norte, el sur, depende la gente me imagino que es agradecida ¿no? a la hora de el producto de fuera me refiero sí, sí, sí sí, sí podemos trabajar la verdad que bien muchísimas gracias suerte no, de nada placer y como siempre como en todas las fiestas los que mejor lo pasan los niños los niños sí, obviamente hemos llegado a Astorga a ver el mercado este año que venimos todos los años y nada la niña ha subido en todos los caballitos que hay por aquí y ya hemos comprado una armónica también y bien es una forma de pasar el día y además eso que ellos entiendan la diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora ¿no? porque los juguetes son tradicionales son de madera todo son... sí la verdad es que sí bueno lo pasáis bien me imagino un día en familia sí, sí nos quedaremos por aquí un ratín más y nada y mañana se volveremos otra vez fenomenal pues muchísimas gracias que disfrutéis gracias a vosotros hasta luego disfrutando me imagino de un día en familia con los más pequeños sí, tanto hemos aprovechado que había el mercado para acercarnos aquí a La Bañeza ¿de dónde venís? venimos de un pueblo de... está a 20 kilómetros llamado Danzas del Valle pero en realidad venimos de Barcelona fenomenal estáis aprovechando para pasar unos días de verano ¿no? muchos días de verano que aquí se está muy bien la verdad ¿y las peques qué tal lo han pasado? a ver si alguna me responde ¿te has subido ya a esto? sí ¿qué tal? ¿te ha gustado? sí ¿es divertido? sí con este mercado La Bañeza vuelve atrás en el tiempo se va hasta la época medieval de la mano de los oficios y también de los juegos tradicionales ahí está ahí está bueno pues el mercado medieval ya no lo tendremos para verlo pero las fiestas de la bañeza pero las fiestas de la bañeza serán desde el 9 hasta el 19 lunes todavía muchos días de fiesta por delante de esas fiestas patronales de la bañeza y también desde este próximo día 9 ya saben que se celebra la vigésima edición de la feria vitivinícola que coincide además con la decimoséptima el decimoséptimo festival internacional de payasos en Gordoncillo y en Valdepiélago con motivo de sus fiestas se celebra un monumental acontecimiento taurino el próximo domingo día 11 aunque sus fiestas comenzarán el próximo día 8 jueves y para el mercado badiniense de Cistierna tendremos que esperar un poquito más ya que se celebra la próxima semana los días 14 y 15 de agosto y con esto lo dejamos por hoy mañana regresamos a partir de las 10 de la noche ya lo saben como cada día de lunes a sábado les esperamos y